Bailando contigo, me sirve este abrigo El viento viene, me mantiene en el frío que me da Creando contigo, pintando testigos De esta vida colorida que se puso así desde que llegaste Tomas mi actitud, solo la puedes tú Me pones contra el pecho, siento una plenitud Me hundo en tu piel, bombón corazón fiel Aprieta y nunca me sueltes Eres mi obsesión, mi dulce sensación Me atrapas, me agarras, no hay rehabilitación del amor que me das Siempre quiero más de tu cuerpo Y lo que me enamoro de ti Ah, 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 ah Bailando contigo, bailando contigo Me pones contra el pecho, siento una plenitud Me hundo en tu piel, me hundo en tu piel, bombón corazón fiel Aprieta y nunca me sueltes Eres mi obsesión, mi dulce sensación Me atrapas, me agarras, no hay rehabilitación del amor que me das Siempre quiero más de tu cuerpo Y lo que me enamoro de ti Y lo que me enamoro de ti Y lo que me enamoro de ti Y lo que me enamoro de ti